Ahora sí, intentalo otra vez. Uy, dale notado. A ver, dale aquí, aguanta aquí. Mira que me va, voy a intentarlo yo. Que luego va pa'l YouTube. Espera, me voy a hacer una coleta. Que me va a volver a brindar raja, ya verás. Espera, ¿eh? Paciencia, por favor. Ah, si es puro malo, lo que te dices, se me ha vuelto a abrir. ¿El qué? La ranja del bajo. Voy a ir con la sopa. Con las pegaciones de Ralan Rout, ¿tú? Dale, manco. Es que en vídeo se ve mucho. Wow. Te doy a poco.